Ahora en día, nadie negará que no ha jugado alguna vez algún juego de la saga de Mario Kart, un verdadero spin-off de la saga de Mario, y que nos ha dado unas grandes horas de diversión a cada uno de nosotros, y de esa gran saga hablaremos ahora. La risa de los Twomps en Mario Kart 34 es en realidad la risa de Wario lenta. Mario fue considerado como un personaje jugable en el juego de carreras inspirado en Mario Kart de Sega, Sonic and All Stars Racing, en la versión japonesa de Super Mario Kart, tanto Bowser y Peach se mostraron bebiendo champaña cuando ganaron un evento, la animación se cambió para la versión inglesa. El acceso directo del túnel que se puede encontrar en Calimari Desierto, en realidad lleva más tiempo que el uso de la ruta de la carretera normal, a veces algunos piensan que es un atajo. La versión japonesa de Moomoo Track se llama Moomoo Track, porque en Japón se cree que las vacas hacen Mo que un sonido de Mo. Los anuncios falsos vistos en Super Mario Kart 64 se asemejan a los logotipos de empresas reales en la versión japonesa, ellos los cambiaron en la versión inglesa para evitar problemas legales. En su desarrollo temprano, Mario Kart 64 se tituló Super Mario Kart R. En Mario Kart 64, si deja que la música en los resultados se reproduzca 64 veces, la música va a cambiar a un tono alternativo. El Magikupa o conocido como Kamek, iba a ser un personaje jugable en Mario Kart 64. Un icono de la cadena de chomp de Mario Kart doble dash se puede encontrar en el código de Mario Kart Wii, pero fue reemplazado por el ítem Bill Bullets. Varias pistas que no se pueden reproducir en Mario Kart 64 se pueden encontrar en los archivos de Mario Kart DS y Mario Kart Wii. Se piensa que las pistas se utilizaron para la prueba piloto. En Mario Kart doble dash se puede ver edificios de champiñones de la ciudad bajo el arco iris por la carretera, lo que sugiere que las etapas se llevan a cabo en la misma zona. En el año 2013, un niño de 10 años de edad tomó el control del coche de su bisabuela, después de haber tenido un ataque al corazón mientras conducía. Afirma que aprendió a conducir de jugar Mario Kart Wii. Mario Kart 8 es el primer juego de la franquicia para ofrecer un bigote totalmente animado en Mario. Si se escucha con atención durante la conducción a través de las secciones de la cueva de Chi-Guy's Halls en Mario Kart 8, se puede oír los mineros Chi-Guy cantando junto a la música de nivel. Hay una referencia a esos mismos mineros de Chi-Guy en el nivel Toe Harbor, donde se puede ver un signo de Chi-Guy Metals. Mario Kart Arcade GP2 fue el primer juego para ofrecer la serie al regular Juan Luigi. Pac-Man, Señora Pac-Man y el fantasma Blinky eran todos los personajes jugables en el menudo olvidado Mario Kart Arcade GP, que solo se podía encontrar en las máquinas recreativas. Mario Kart Arcade DPDX, la tercera entrega de juegos electrónicos en la serie de Mario Kart, cuenta con personajes jugables de tambor de Taiko, Drum Master. Mientras reproduce el curso, ruinas en seco en seco en Mario Kart Wii como un Mii, la sphinx que contará con la cara del Mii que estás jugando. Regala un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!